Por información de la empresa de seguridad que maneja las cámaras del Banco Santander, específicamente la caja auxiliar que está ubicada en el sector de Chagre, habrían dado cuenta al nivel 1 tras 3 de la prefectura Concagua que esta no estaría funcionando. A raíz de esta situación, Carabinero, en forma inmediata, se trasladó a las 21.55 horas a esta caja auxiliar, pudiendo verificar que efectivamente individuos minutos o instantes antes habrían ingresado a lo que es el ingreso de este banco, de esta caja auxiliar, no al cajero, verificando que se encontraron desprendidos de su base, el computador que está conectado a la alarma de este establecimiento y un desatornillador. Se presume la hipótesis que estamos manejando es que efectivamente al llegar personal de Carabineros, al sentir, ¿cierto?, las patrullas se dieron a la fuga de forma inmediata, verificando, ¿cierto?, además que no hubo sustracción de dinero como tampoco de ninguna otra especie. Eso fue corroborado por el encargado local que horas posteriormente concurrió al lugar y se pudo entrevistar con Carabineros. La idea, ¿cierto?, es que a través de los patrullajes preventivos efectuados por Carabineros y la pronta respuesta se pudo evitar que se han sustraído dinero de esta caja anexa del Banco Santander. La idea, ¿cierto?, es que a través de esos patrullajes les